Bien amigos, seguimos en la plazuela, el teatro con el malestar de los vecinos que se oponen pues a que se realice la obra ya que pretenden levantar todo el pavimento y construir una de grasa sintético y no están de acuerdo porque no ha habido una comunicación antes de no se les comunicó de esta hora que el día de hoy pues iban a dar inicio y se ha quedado que se va a tener que tener una reunión para poder evaluar y ver una solución ya que los vecinos han planteado que no están de acuerdo ya que también habrían considerado la construcción de las tribunas hacia el lado derecho y no están de acuerdo. Bien, es lo que hemos podido recoger esta mañana aquí en la plazuela, el teatro en el sector Juan Pablo II. Bueno, lo que pasa es que nosotros queremos que siga siendo losa deportiva porque practican diferentes deportes, el fútbol, el vole, el básquet, los niños vienen con sus bicicletas, los niños han aprendido aquí, manejan su triciclo, su bicicleta. Entonces lo que queremos es eso, que siga siendo losa, porque si vienen y ponen ese grasa sintético ya solamente de repente se va a practicar solamente un solo deporte y nosotros queremos que haya, que sea múltiple. Los niños, también vienen los chicos de aquí de Máximo Vilches, vienen acá a hacer su educación física también, allá Benjamín Franklin también vienen. Entonces, y ellos hacen su deporte, pues, ¿no? O sea, vienen a practicar, corren, todo eso. ¿Ha habido alguna coordinación con los vecinos antes de poder elaborar el expediente? Bueno, lo que yo sé, yo no he visto, no he sabido, no, al menos no he sabido, ¿no? Que haya habido coordinación. No, no porque incluso el señor que era acá, el alcalde vecinal, él se fue a Chile y entonces no sé con quién podrían haber coordinado, no, no ha habido, no ha habido. Entonces, nosotros queremos, sí, que arreglen, es cierto que queremos que arreglen, pero luego estamos viendo esto, ¿no? Y ahorita, digo, lo terminarán también para la fecha, o sea, que estamos ya así, pues, ¿no? Entonces, este, ojalá y Dios permita que todo, este, sea como ya se le ha dicho al ingeniero, ¿no? El problema sería más adelante 15, había cargo del mantenimiento del grado sintético, porque la quema de caña, la semilla. Sí, no, y la tierra, como te digo, la tierra detrás es caña, o sea, allá no hay casas. En cambio, donde hay grado sintético, por ejemplo, ¿no? Está rodeado de casas, ¿no? Entonces, y la tierra viene detrás, viene de allá, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, ojalá y Dios permita que se nos escuche, pues, ¿no? Ese es, este, el pedido de casi todos, todos nuestros vecinos, ¿no? Esta, esta, esta calle, ellos quieren mirar hacia la, aquí, ¿no? Hacia la loza. Las tribunas dicen que ojalá se llegue a ser acá detrás, donde está el cine, ¿no? De repente, no tantas, pero sí, por lo menos, ¿no? Allí, este, sea el lugar. Tiene que haber una modificación. Sí, una modificación de ser posible. Pero en el momento no hay respuesta todavía. No, 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 porque recién hoy día se ha conversado con el ingeniero que ha ganado, ¿no? Este, la obra, ¿no? Así. Bien, amigos, seguimos en la plazuela, el teatro con el malestar de los vecinos, ya que la municipalidad va a ejecutar una obra que no ha sido consultada y pretende realizarlo, pero el día de hoy se han reunido. Se han reunido los vecinos para poder sugerir alguna modificación. Señora, muy buenos días. ¿Hubo consulta previo a poder ya licitar esta obra? No, no, ni una consulta, no hemos sabido nosotros nada. O sea, ha venido el ingeniero y nos ha dicho que iban a poner eso de grasa y le iban a arreglar, a botar el piso y todo. Pero nosotros le hemos dicho que no, que no queremos ese grasa y no que lo dejen así nomás, como para deporte nomás, sí, para deporte. Para deporte. Para deporte nomás. Claro. Y estamos, este, ¿cómo se llama? Las tribunas también pretenden construirla hacia el lado derecho. Sí, también creo que para allá, para la parte de atrás, iban a arreglar eso de las tribunas. ¿Qué es lo que sugieren los vecinos? Los vecinos no quieren, pues. No queremos, no queremos. ¿Por qué, Fren? Yo vivo años acá, año por año, nada ha pasado acá. Y ya ahora que lo quieren cerrar. No se les ha consultado de esta obra. Nada, nada. Nada no ha consultado, nada, 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 nada. Con decir nada, yo vivo acá años, mi familia vive años, todo acá. ¿Qué cosa? ¿Y ya se termina el año y pretenden ejecutar un OU? ¿Esto tiene más de 30 años esta losa? Uf, año por año. Ustedes no van a permitir. No, no, yo no, yo no. Yo nada. Nada, van a sacar a la decisión. Sea quien sea, yo me empalvo acá. Yo también me pongo acá. Acá tiene que dar la cara el alcalde para que les pueda explicar. Yo le he dicho al ingeniero que lo traiga el alcalde por acá. ¿El alcalde quién es? Genaro, Genaro. Ah, no, el genaro tiene que chocar conmigo. Ya no le invitamos cerveza. Ya. Muy bien. Lo conozco. El genaro es mi pataza. ¿Y por qué choca acá con nuestro barrio? Esperemos, señora, que el alcalde pueda visitarlos y se pueda llegar, pues, a una solución, ¿no? Que la obra se ejecute tal como los vecinos están sugeriendo. No, no, no. Bueno, yo también estoy de acuerdo que se haga lo que los moradores piden porque en realidad no es justo que a última hora él decida y no lo tome en cuenta a todos los moradores de acá. De nuestro barrio. San Martín, Trujillo. Yo vivo años acá. Plasuel de Teatro. El contratista se ha hecho presente. Sí, acá ha estado ya listo para levantar, pero como le digo... No les han permitido. No, no le hemos dejado. No le hemos dejado. Acá ha estado mi sobrino, Pepe Abanto. Ha estado el abogado Vilca. Y otros señores vecinos que han salido, ellos se metieron porque ahorita es hora de la cocina, pues. ¿Desconocían también a los vecinos? No, no, tampoco no han sabido nada, pues nadie se ha sabido nada. Y ahorita se han sorprendido también. ¿Qué es la verdad? Y ahorita les voy contando, a ella lejita tampoco no quiere, le contaba a doña. No, nada. A una vecina que también es de su edad, tampoco. ¿Cuántos años ya, señora? Yo vivo años por años acá. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años más de 30 años? Nada, nada, nada. Esta loza que he vivido yo, año por año, año por año, aquí. Ella que está más anciana, mire, sentadita ahí. Ella se entretiene, mirando. Yo que llegaba acá. ¿Algo más, señora, que quisiera? Sí, mientras que nada más le echaba agua yo. Bueno, que ponga el alcalde algo de su parte y que sea consciente que él ha vivido por acá, por nuestro barrio y él conoce todo lo que es acá de la vecindad. Entonces, que sea lo justo, pues, no lo que él quiere, sino que tome consulta con todos los moradores de acá. ¿Ha habido una reunión previo? ¿De la noche a la mañana? De la noche a la mañana. ¿A querer levantar el pavimento? No sé cómo resultaron por acá traiendo ese material y construyeron ahí. ¿Usted no conocía nada que se iba a hacer? No, no, no nos han avisado para nada, para nada. Por eso le digo, ese ya depende del alcalde ya, de la mayoría de la gente que digan que yo, no, porque uno, yo puedo decir sí, vuelta al otro dice no, el otro dice sí. Pero lo que opinen los vecinos. Así es, pues mejor lo que opinen los vecinos, claro. Que haya una reunión, mire, debe haber esa reunión. Que debió haberse realizado antes de que vengan y levanten el pavimento. Claro, pues, pero nada, de un de repente, como le digo, de un de repente vinieron hacia ahí esa esquinita y ya, y por ahí lo hicieron las zancas también del, ¿cómo se llama? Yo no sé.